¿Qué sensación queda después de un partido en el que se ha intentado hasta el final y no ha entrado la pelota? Bueno, es duro, es sobre todo dar mucha rabia porque creo que hemos hecho un buen fútbol, hemos planteado bien el partido, hemos sido protagonistas, que es lo que queremos, hemos tenido el balón en su campo. Nos ha faltado, yo creo, un poco de claridad arriba para poder generar alguna ocasión clara de gol, creo que hemos tenido la de Borja y después hemos llegado mucho al área, pero con poca claridad, como digo, hemos generado poco después de ocasiones claras. Después ellos al final son buen equipo, salían a la contra, nos han cogido en una y como digo, creo que hemos hecho un buen partido, estamos jugando bien, cuando mejor estábamos es cuando hemos encajado el gol. Y te llevas con una sensación dolorosa, pero encima después de las eliminaciones de la anterior semana, pero bueno, al final son momentos de la temporada, creo que estamos bien, estamos dándolo todo, estamos trabajando, estamos intentándolo. Está siendo duro el fútbol igual que nosotros, pero con confianza en el equipo. Las sensaciones son buenas, haber perdido desgraciadamente, pasó con el Barcelona en Arabia, pasó con Osasuna, con una jugada desafortunada. Y ha pasado hoy, que el equipo llega, el equipo lo intenta, pero no ha llegado el gol, otras veces se llega. Sí, creo que el equipo es el mismo que ha sido los últimos años, creo que contra el Barça hicimos un partidazo, terminas en penaltis contra los Osasuna. Lo teníamos prácticamente ganado en el 90, después en la prórroga, te vuelves a ir en penaltis, son dos golpes duros, una prórroga hace tres días, pero hoy creo que el equipo ha salido con mucha intensidad, como digo, siendo protagonistas, atacando, estando en su campo, teniendo el balón, que es lo que queremos. Y al final a veces el fútbol es así, que no entra al balón y cuesta generar. Ellos también al final acumulan mucha gente atrás y es difícil también, hay que darle mérito a lo que han hecho ellos. Creo que en momentos así es cuando más unidos hay que estar todos, evidentemente dentro del vestuario, que ya lo estamos, y con la afición que también lo está, que está con nosotros, que nos anima, que nos da fuerza para continuar y al final queda mucho, es muy largo y esto también nos hace aprender y ser más fuertes para la siguiente. Eso te iba a decir, de esto se aprende, de lo que pasó en Arabia, de Osasuna, de lo de hoy, que da mucha liga, que da la competición europea, tranquilidad, ¿no? Y que hay confianza plena en el equipo. Sí, sí, evidentemente, como digo, nos duele, nosotros queremos ganar siempre y en los últimos tres partidos no lo hemos podido hacer, pero con tranquilidad, con mucho trabajo, más que nunca, y sobre todo con confianza, que creo que no tenemos que dudar de lo que estamos haciendo, que llevamos dos años, dos años y pico haciéndolo muy bien y ahora no tenemos que dudar, seguir, queda mucho, como dices, y muy ilusionante lo que queda también. Y la última, te hubiera gustado ganar aquí por tu familia, porque aquí me imagino que tenías gente viéndote hoy más que nunca. Sí, sí, evidentemente, venir aquí es especial, estuve aquí tres años, aparte, bueno, evidentemente tenía amigos, familia en la grada, es un partido especial, aparte, el ver cuando vienes a Cataluña tanto bético y ver tanta gente aquí, salir al campo y escuchar el himno del Betis, es especial. Se lo debemos, volveremos, tenemos que volver aún dos veces y esperemos que en las próximas podamos sacar los tres puntos. Gracias, ya digo. Gracias.